Hola, soy Damián de Mineas Consulting y hoy vengo a contarte qué es y qué hace Zoho Show. Zoho Show es una de las herramientas que forma parte de las aplicaciones productivas de Zoho, orientadas a mejorar la comunicación interna de las empresas. Con esta herramienta vas a crear, publicar y compartir todas tus presentaciones de forma online donde y cuando tú quieras. Las principales características de la herramienta son que es una herramienta que ha nacido para compartir, es decir, con una URL puedes compartir el contenido de las presentaciones con quien tú quieras. Además puedes hacer presentaciones de manera remota. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes presentar tus ideas con tu equipo, da igual en donde estés. Además está disponible tanto para Android y para iOS, por lo que te puedes descargar en cualquier dispositivo y es compatible con PowerPoint, lo que te permite renovar todas tus presentaciones con efectos alucinantes. Si quieres saber más sobre esta herramienta haz clic en enlace que dejamos aquí abajo para que la prueba es completamente gratis durante 30 días. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre Zoho dale like a este vídeo y suscríbete. Nos vemos en Milenas Consulting.